Muy buenas chicos, chicas, que tal, como estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo, un nuevo vídeo Eh, tengo aquí una cosa Que me han mandado la gente de Forza y de Xbox Y tengo que abrirlo, tengo que abrirlo Así que vamos a hacer un pequeño unboxing de un paquete que la verdad es que tengo mucho hype por abrir Eh, tengo por aquí mi cuchillo Karambit, que es como la garra de un Velociraptor Así que vamos a, vamos a abrirlo Eh, lo digo, lo que digo, lo tengo aquí, el paquete El paquete, me lo trajeron ayer, pesa un maldito cojonaco He tenido que arrancar las pegatinas para que no vieseis mi calle, porque si no vais a saber donde vivo Y me vais a mandar a Sicario, o sea, si es que, no, lo he tenido que arrancar Digo, mira, paso, no quiero, no quiero sustos Así que vamos a abrirlo, vamos a ver que es lo que hay aquí dentro Eh, perdonad porque ahora el audio va a estar lejos, cerca, lejos, cerca Pero es que si no, no voy a poder hacer esto bien Así que bueno, voy a ver la parte, ah, por cierto Creo que los de El transporte me lo han abierto Porque si os fijáis Está abierto, por aquí Veis que está como abierto, pero luego os tiene fixo Es como que han abierto el precinto Que venía y luego le han puesto Fixo, son muy cerdos los de los transportes A veces, eh, es pa' flipar O sea, ¿por qué me lo abren? No viene de Inglaterra No viene de un sitio raro, no tiene por qué abrírmelo Pero me lo han abierto y luego lo han encintado Os juro por lo que queráis que yo no lo he abierto O sea, no lo quería hacer aquí Así que, lo que digo Eh, una, vamos, un poco de vergüenza debería darles Pero bueno, da igual Mientras no me hayan robado nada Está bien, vale Voy a abrir esto por aquí A ver si no me amputo ahora una falange Es decir, no me corto un dedo en castellano moderno A ver, esto por aquí Es que el cuchillo este tiene Tiene sus cosillas, ¿sabes? Oye, si me tajo un dedo Esto podría tener un montón de visitas, ¿no? En plan Un tío bobo se taja un dedo en internet Y lo graba, ¿sabes? Eh, así que estaría, estaría bien Eh, vale Voy a abrir por el lado Parece que por aquí no lo han abierto En fin Sigo diciendo que son un poco sinvergonzones Pero bueno No me voy a meter más en eso Vale, abrimos por aquí Tajamos por allá Hemos cortado bien Falta por aquí un poco Ahí está Esto, este cuchillo está muy guapo Muy bonito y tal Pero que corta, corta No, por aquí sí que está abierto Pero corta menos que yo que sé Vale, perfecto Ya creo que no le va a hacer falta el cuchillo para nada más Así que Vamos a ver Qué es lo que hay dentro de esto Pesa un huevo, eh Ya os lo digo Eh, vale Oh, what A ver, a ver, a ver Que igual son códigos No miren, no miren Eh Eh Vale Indica que fue Microsoft Xbox Quien te regaló este kit Si publicas cualquier contenido sobre él Eh Vale Vale Perfecto Vale, pues gracias a mis amigos de Xbox Por, por esto Vale Eh, mira Aquí pone Uh, 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 uh Pone vamos Y aquí hay Aquí hay unas llaves Aquí hay unas llaves Pone va Vamos ¿Dónde vamos? Y aquí hay unas llaves Eh No sé Tendré que Voy a quitar el Tiene como un velcro Lo quito Lo quito para sacar la llave Porque si no creo que no voy a poder sacarlo Me han dado estas llaves Que pone Danish Fuel O sea Fuel Danes Es como un bote pequeñito Perdón por mis uñas No me las he cortado Es como un bote pequeñito De gasolina En la llave ¿Veis? Está todo guapo En verdad Con la llave y tal Ok Eh Ahí pone vamos Sin más Ni nada más Por delante ni por detrás Jaja Eh Y esto ahora lo voy a sacar ¿Qué es esto? Uy, wow Espera tú Eh Esto muero un montón Esto me lo puedo poner en el culo del simulador Está blandito A ver Espera tú un momento Porque me voy a levantar Oye, wow Me tiro las gorras Me voy a levantar Porque Eh Así lo vais a ver mejor Y yo también Es como un este de De gasolina Es de metal Ostras Ostras Pesa un cojón Eh Esa calentero ¡Qué guapo! A ver Bueno En la caja ya no hay nada más No sé si alcancéis A mí por ahí Ya no hay nada más en la caja ¿Vale? Vader Lo siento Pero tengo que ponerte aquí esto Ahí está Y mirad El bote de gasolina Forza Horizon 5 Está todo guapo, eh Está todo guapo Mira, aquí para apoyarlo Se imagino que es para que vaya acostado Dios Qué chulada, tío Aquí viene como con un sello Que pone Tannis Fuel Y viene como con una cuerdecilla No sé Que sí se puede abrir Pero esto cómo se abre, tío Pero esto Esto lo tengo que abrir por aquí He visto una cosa He visto una cosa He visto una cosa Mirad Ay, nos alcanzó a ver Vale, vale, vale Eh, ¿cómo voy a acceder a lo de dentro? No Ah, mira, aquí Jo, macho, si soy bobo Vale Aquí, vale, vale Pesa un montón Con la llave Abrimos aquí No, tío Qué chulada Vale, ya está Qué chulada, tío No Me estás diciendo esto de verdad No me estás diciendo esto de verdad No me estás diciendo esto de verdad El mando nuevo Road Trip Que No sé qué es esto Y una matrícula con mi nombre Y una matrícula con mi nombre ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Lol Eh Vale, vale, vale A ver Voy a sacar Es que no quiero tocar nada No quiero No quiero tocar nada Pero Detrás de la llave hay algo más Bueno, y aquí hay unos papeles Voy a ver qué es esto Vienen como unos papeles aquí En la esta Que pone Forza Horizon 5 A ver Tu itinerario de Forza Horizon 5 Mapa completo del juego en el interior ¿En serio? Vaya No sé qué tira ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea No sé qué es Pone Forza Horizon 5 No tengo ni idea de qué es esto No sé para qué es Si alguien sabe para qué es esto Por favor, que me lo diga Porque no lo sé Pone Game Pass aquí Wallet Ninja Ah Creo que ya sepa qué es Vale, vale Es para abrir, ¿ves? Para abrir latas Y todo Es como una Tarjeta Eso es para abrir las latas Bottle opener Por aquí para abrir cajas Es decir, es como una Especie de tarjeta multiuso ¡Qué guapo! Vale Vale Dice Lista de equipaje Mando de Forza Horizon 5 Edición limitada Matrícula Vela aromática inspirada En los viajes por carretera Y pegatinas personalizadas Vale Y por aquí Viene el mapa del juego Chulísimo, tío Ostras Pero está muy guapo, ¿eh? Vale Vale Eh Vale Voy a intentar Sacar la matrícula Porque quiero ver Aquí detrás hay cosas ¿Sabes? Y yo quiero ver Si consigo acceder a ellas No puedo Y el malo ¿Cómo lo saco de aquí? Tampoco sé Es que a ver Quiero abrirlo Y a la vez no Me molaría sacarlo Para enseñarlo Va Lo voy a sacar como pueda Luego intentaré dejarlo Lo mejor que pueda Vale Lo primero es Esto de aquí Esto de aquí Que estoy sacando ¿Vale? Road Trip Vale Dios Esto pesa, ¿eh? Esto imagino que será la vela Road Trip A ver ¿Será una vela de Forza O sea, una vela sin más? Creo que es una vela sin más Pero como yo la voy a abrir Sí, es una vela sin más Con tamaño lata de Coca-Cola ¿Veis? Estás llorando Tamaño lata de Coca-Cola Ok Huele, huele bien Ya huele bien No la voy a encender Pero ya huele bien Vale Esto lo voy a dejar aquí Luego tenemos Esto Que es el mando Voy a ver si lo puedo sacar Sin cargármelo Porque viene como enganchado Con un plástico Y yo no sé este plástico ¿Cómo se abre? Ahí está A ver si puedo abrirlo Es que quiero abrir esto Pero no quiero Cargármelo Bueno Este es el mando nuevo El mando de Forza Que si os fijáis En las En los Aquí En estos padres de aquí No sé si se alcanza a ver Pero en contraluz Tiene también así como rosita Está muy guapo Y por detrás Que quiero un poquito de plástico Y por detrás tiene la HD Horizon Y los grips Por aquí Que la verdad es una chulada de mando Para los que os preguntéis Este mando Este mando No es este mando Yo este mando lo compré Y este me lo han regalado Por eso este no lo abrí Porque sabía que me iban a regalar este O pensaba que me iban a regalar También es verdad Que este tiene un código de coche Y este no Así que la risa La risa Bueno Pues aquí está el mando Nuevo de Forza Que la verdad me encanta Este si que lo podré usar Como tengo dos Uno lo puedo usar Y el otro me lo puedo guardar De recuerdo Perfecto Vale Más cosas Quiero abrirlo de abajo del todo Pero como ya digo No me lo quiero cargar Ahí está la matrícula Para ponerse la almusta Está brutal La matrícula Es una maldita pasada Es una maldita pasada La matrícula Tío Mirad que locura Mirad que chulada ¿A que me la pongo aquí? No porque aquí va a ir otra cosa Aquí voy a poner otra cosa En esta pared voy a poner otra cosa Pero mirad que chulada tío Brutal el diseño Vale Genial Y nos falta algo Que hay aquí atrás Que no tengo ni idea De lo que es Y no consigo acceder a ello Por cierto Por dentro esto Tiene todo también diseño Así rollo de Farid Rueda del Forza Oye La lata esta Es una maldita chulada tío No me esperaba Para nada Que fuese tan chulo Ahora vale Puedo abrir esto Y sacar esto de aquí Que no se lo que es Vale Lo abrimos Y esto que es Que es esto Por ni idea Jerry Gans Anda 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 No lo se lo que es No tengo ni idea No tengo ni idea Son como unas cuerdas Y unos tapones No lo se Como unas cuerdas Y unos tapones No tengo ni idea Para que es Ya descubriré Me vienen con esto Pero no Aquí no me cuenta nada Especialmente Para que sirve Así que nada Pues una chulada tíos Una maldita chulada Me encanta Me encanta Ahora tengo que volver a meterlo Todo tal cual estaba Porque yo soy de esas personas Que les gusta guardar las cosas Tal cual son Eso si Quitaré este cartón Creo Para que quede más chido Pero si Esto lo voy a guardar Tal cual estaba todo Porque me vuelve loco Este tipo de ediciones Oye Que tremenda Chulada Que tremenda Chulada Se acaban de sacar De la manga La gente De De Microsoft Eh Que se me pica La carta multiusos Tremenda Chulada Tío Que Maldita Pasada Y como ya te digo Esto está Para que tú lo apoyes Y puedas Imagino que abrirlo Y tenerlo así abierto En plan Forza horizontal Y que se vea esto Una pasada Oye Pues yo pensaba Que no había ediciones especiales Ediciones coleccionistas Del juego Y mírala Aquí la tenemos Pues nada ¿Qué? ¿Os ha gustado? Pues ya sabéis Dejadme por ahí Si os ha gustado ¿Qué? Porque A mí me ha encantado Y esto Me ha hecho Toda ilusión también ¿Eh? ¡Sí! ¡Qué chulada!